Con la finalidad de fortalecer la seguridad y el desarrollo social en las zonas cercanas a las vías del tren, en Guanajuato el gobernador Miguel Márquez Márquez puso en marcha las acciones de impulso social en diferentes polígonos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que este recurso vaya a aquellos que más lo necesitan, aquellos que más requieren de este apoyo. Ayúdenos en eso, por favor. Ayúdenos a que efectivamente el recurso que es público y que es de ustedes llegue a quien más lo necesita. Eso es lo que necesitamos. En todo el estado serán un total de 17 polígonos aledaños a las vías del ferrocarril, en donde se destinarán en los próximos tres años más de 120 millones de pesos, de acuerdo a lo que anunció el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. No aflojemos el paso. Necesitamos abatir la brecha de desigualdad, que nadie se nos quede rezagado. Que ese beneficio que le llega al corredor industrial y a muchas personas que pueden emplearse, que también se ha reflejado en la mesa y en el bolsillo de aquellos que menos tienen. Que es tiempo de que se haga justicia social y que se atienda a las colonias que requieren del apoyo del gobierno. En Celaya iniciaron acciones de impulso social en cuatro polígonos de Celaya y Comfort y seis más en Irapuato, para Irapuato y Salamanca, con trabajos como rehabilitación de calles, infraestructura escolar y deportiva, electrificación, pavimentación, red de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de fachadas de viviendas con pinta a tu entorno y entrega de calentadores solares. El secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, hizo un llamado a los habitantes de estos polígonos a prevenir el robo al tren y denunciar a las personas que incurren en este delito. Seguiremos trabajando en estos 17 polígonos que se crearon, y lo digo con toda precisión, con problemas con el tren, donde hay ciertos habitantes que han hecho de su vida el obtener productos de manera ilícita. Y ese no es el camino. Eso afecta a Guanajuato y afecta a sus comunidades. También se entregaron apoyos para becas, desayunos escolares, empleo temporal y alfabetización para jóvenes y adultos, entre otras acciones, como la Feria de Prevención y Talleres, donde participan distintas dependencias del Gobierno del Estado, como parte del programa Impulso Social Guanajuato.